Convocar para el sorteo de la lotería, ahí está, martes 28 de junio. Todo esto es para apoyar a la gente, es ganar y ayudar, ganar y ayudar al prójimo. Y vamos a intensificar esta acción, porque hay muchísimos bienes públicos, abandonados en las distintas dependencias, bienes que sin mantenimiento se echan a perder, es como el avión presidencial, ya se agotó, por ejemplo, la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina, el avión presidencial, entonces les mandamos a decir, ahí está, llévense el avión nuestro, además es un gobierno amigo, pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares. Todavía no descartamos que puedan dar los 30 en plazo, paguen después el resto. Pero son de esas operaciones, de esos negocios de la época faraónica, muy malos negocios para el pueblo de México. Entonces, así hay playas, campos de golf, residencias… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!